Sentado en una mesa, paticoja y desmembrada Hoy me paro a hacer balance de una vida pasada Hay una carpeta rota, viejas fotos, sucias hojas Escritas con sudor, sudor que quema y que moja Soy la rata de tu casa, soy el tiempo que te pudre Soy la puta de la esquina, soy cenizas en la lumbre Paparruchas, qué tontería Cuánto falso devaneo, ya no puedo disfrutar Ya no vivo sin el miedo, ahora me toca soñar Canturreo es de la calle, una manifestación Gente en lucha, gente con ideales Quizá tengan razón o no Qué zozobra, qué ironía, qué desidia Qué desilusión, qué hastío Qué aburrimiento Y tal vez pase la vida sin pararse en un buen banco De una plata cualquiera A fumarse un cigarro Y es que estoy perdiendo el juicio Yo tengo el puño ya oxidado De tanto pegarle Puñetazos al tejado Y quisiera estar borracho Y quisiera soñar menos Quisiera un minuto En que no te echen menos Y quisiera otra guitarra Y quisiera otra cabeza Quisiera estar alegre Y quisiera la tristeza Tengo una hoja en blanco Delante de mí diciendo Ven aquí cabrón Porque tiemblas de miedo Suelta ya esa agonía Y cántame tu lamento Sálvame si puedes De este vil incendio Qué zozobra, qué ironía, qué desidia Qué desilusión, qué hastío Qué aburrimiento Y tal vez pase la vida Sin pararse en un buen banco De una plata cualquiera A fumarse un cigarro Y es que estoy perdiendo el juicio Tengo el puño ya oxidado De tanto pegarle Puñetazos al tejado Y quisiera estar borracho Y quisiera soñar menos Quisiera un minuto En que no te eche de menos Y quisiera otra guitarra Y quisiera otra cabeza Quisiera estar alegre Y quisiera la tristeza